En 1992, Tennis Warehouse abrió sus puertas en un pequeño pueblo llamado San Luis Obispo, donde se dio a conocer como The Tennis Shop. En 1994, los pedidos por correo permitieron a Tennis Warehouse ofrecer sus productos a todos los tenistas de Estados Unidos y más allá. Tennis Warehouse osó dar el salto al mundo de Internet en 1995, cuando esta tecnología todavía era muy novedosa y pocas empresas tenían presencia en línea. Cuando la demanda en línea empezó a crecer, la gente necesitó un modo más tangible para acceder a los productos. Por eso, en 1999, Tennis Warehouse empezó a elaborar informes de productos con el fin de proporcionar información más detallada a sus clientes. Con el incremento de las conversaciones en línea sobre tenis, en 2002 nació el fórum TalkTennis. Fue uno de los primeros fórums sobre tenis que se convirtió rápidamente en una comunidad de tenistas y apasionados del tenis que compartía sus ideas y opiniones. Entre 1999 y 2008, Tennis Warehouse trasladó su sede cinco veces para acomodar su crecimiento. Durante este tiempo, se formaron asociaciones y alianzas clave como la ATP, la WTA y la Indian Wells Tennis Garden, donde se celebra el BNP Paribas Open. Con el fin de atender a clientes de fuera de los Estados Unidos, Tennis Warehouse se expandió en Europa y Australia en 2009 y en 2014. Llegar hasta aquí ha sido un largo viaje, pero hay una cosa que no ha cambiado. Todo lo que hacemos en Tennis Warehouse, lo hacemos pensando en ti.